y ella tal vez es amigo bueno les traigo a continuación la siguiente siguiente figuration figuras les voy a pedir una disculpa porque ya tiene un poquito más de una semana que me llegó como una semana dos días pero ya está aquí no sé si no antes mostrarles el aquí tengo el apreciado báculo no la dierto está cerrado pero ahorita lo vamos a ver pero sin antes de eso quiero mandarles saludos a mi queridísimo amigo y si te ve a mi amigo jorge kick a mi súper amigo paco tiqui tiqui a mi otro amigo que se llama gucuccinco mil creo que ya son todos y las voy a mostrar una figura que me llevo apenas y es con ichi iguales con chivo el goku un saiyajin creado criado perdón criado en la tierra esto es lo malo de grabar y no hacer planos de nada pero les muestro es una hermosa y preciosa figura me gusta bastante como la se ve muy buena me gusta vamos a abrirla vamos a a sacar la navaja la navaja la navaja la navaja la navaja chico es una navaja ah perdón antes de sacarla quiero mostrar como viene la figura viene dice shangoku dice anzayan reinhead on heaio no se pronuncia muy bien en mi español me entendieron les voy a mostrar aquí de cerca que esta figura viene siendo bandai danushin nation dragon ball z es distribuida de dam no es una como quien dice weight edition no es esta versión salió económica entre comillas se pudiera decir económica si lo comparamos con anterior de goku pues como si estuviera en el precio normal verdad y también la figura viene con el nuevo tipo de caja viene con el kanji de la tortuga está a mi parecer está muy bien podemos ver que acá vienen los gráficos de como se ven vamos a voltear en la parte de la espalda que se ve cuando pelea con con freezer y se supone que eso está mal porque se supone que es la versión de un goku criado en la tierra se supone que aquí todavía no conocía a freezer es cuando no van a decir que estoy medio lo loco pero les voy a contar un poquito sinopsis de la historia este esta versión de goku se ve más joven es la versión donde goku pelea con su hermano y piccolo los mata entonces en la saga cuando recién llega vegeta y napa pero bueno ustedes me entienden los que saben de la historia de dragon ball entonces aquí no debería haber aparecido este este freezer si no hubiera tenido que haber aparecido no sé vegeta o napa porque todavía no sale la figura del hermano de goku tendría que haber aparecido eso pero bueno les sigo mostrando y aquí dicen las mejores letras son goku un super saiyajin razer on the earth saqué un super saiyajin nacido en la tierra me gusta conocer ahora si ya creo que ya les conté un poco de la historia no sé ustedes a mi se me hace una historia buena pero si les comento lo que les digo no me gustó que hayan metido a este que hayan metido a a freezer tenían que haber metido no sé a vegeta o a napa aquí en el corto porque es la primera versión es cuando da la vida para salvar a su hijo pero y pico lo mata y lo termina creciendo pico ahora viene con un fondo de color en color amarillo para que resaltara más la figura algo que se me hace espectacular espectacular y todo barilado ahora vengo un poco imperativo discúlpenme pero es la noción de ya tener esa figura esa figura viene con no muchos accesorios pero bueno si tiene más que el goku este que el goku super saiyajin el primero que salió pero les muestro trae dos cuatro seis ocho manos intercambiales y cuatro rostros con el pie me gusta bastante no trae nada más ni una belleza ni nada 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 bueno vamos a abrirlo ya está abierta y dije ya la la de esta vamos a mostrar primero los rostros yo que estuve viendo unos videos en otros canales y los rostros se me hacían algo exageradamente buenos ahora no quiere salir el cochino rostro pues ya anda ya salió miren como se ve el rostro el rostro más joven de goku no sé si lo pueden apreciar se me hace que es como un goku más joven es lo que les digo yo a ustedes este goku es cuando empieza termina dragon ball y empieza dragon ball z cuando la saga de empieza la saga de los saiyajines no se quiere salir ahora vamos a buscar algo ya se con esta cosilla con esta cosilla de black ahí está otro rostro este rostro que está así como que mirando hacia un lado lleno de rabia así como pelando los lentes se me hace bastante bien y les digo o sea se ve joven se ve joven con el cordial se ve bien el goku me gusta bastante ya no se ve tan tan maduro se ve chavala chavalillo algo que muchos no comentan yo si se los comento porque les comento que es la se supone que es la pieza de la figura de ahí está no se ustedes como ese rostro está gritando se ve fenomenal me gusta un segundo hasta la luz perfecto me gustó me gustó las manos no se las voy a mostrar porque prácticamente son las mismas manos que las que normalmente vamos a hacer un lado este viene con esta mano que es como la de black igualita a la de black para meterle este vamos a ver si es la si no no tiene que caber la mano si 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 voy a dar la mano kakara tu vida ahí está pero no quiero mostrar más que tal les platico se ve hola soy goku me gusta bastante bueno voy a volvete de esto para que para que para mostrar aquí el kanji tiene un color así como como kaki no es blanco blanco es así como cafecito entre cafecito y amarillo el rostro me gusta con su cabello lo que no me gusta son estas como rebaditas que nada más creo que el black es el único que las trae los otros gokus que tengo no no se me gusta bueno si está súper bien o sea viéndolo por el lado amable si me gusta cómo se ve o sea está muy bien vamos a darle un seguimiento tiene una muy buena articulación baja sube tiene nueva articulación aquí en el pecho que hace que salga para atrás y para adelante tanto entonces tiene este tipo de articulación se ve me gusta tiene un movimiento la cintura algo dura porque acabamos de oír la articulación se ve algo delgado ahorita pasamos las comparaciones me gusta porque tiene ese doble pene parche aquí en la rodilla se ve chingó el tono del traje es un anaranjado fuerte creo que es un poco más fuerte de los otros dos gokus vamos a mostrar la parte de atrás tiene el kanji que es lo que les muestro no es tan tan blanco voy a hacer una comparación con el goku que tengo con el kanji ahí está aquí cambia está más cerca aquí este este de acá se ve más más clarito y este es como más más cafezoso si lo ven pero no no está el color del traje se cambia otra vez les muestro la parte de atrás es lo mismo dice lo mismo nada más que este es más blanco miren se ve más blanco es el mismo molde lo que me lo que me agrada bastante es que el cinturón de este está muy chingón este cinturón es bastante grueso porque tiene otro acabado las botas tiene sus botas son más claras y las yetas son más oscuras me gusta bueno lo voy a hacer comparación con el chanto grial le digo yo esta grila porque fue el primero que compré aquí está el tono es lo que quiero mostrarle el brazo como se ve los músculos de este ahí está no son tan tan marcados es como se ve como si fuera más joven y este ya se ve más más grande o sea pero no deja de ser muy buena figura este pues tiene tono del color del pantalón naranjado más clarito las botas también cambian estas son azules claritas son como las del otro guco que acabo de mostrar tiene esta diferencia que este es un clarito pero no tapa tanto bíceps y este de acá sí necesita para decir aparte tiene la articulación esta nueva y este no la trae aparte de eso aquí en el kanji bueno al lado del kanji esta es más pequeña y esta es más pronunciada no está más grande también en el cuello se ve que este no tiene tanto ahí está mostrando no se ve tan tan profundidad de este a la de este goku vamos a ponerlo de espalda se ve bastante bien eso que es basurita se la estoy quitando porque algo se le pegó pero bueno ahí está el rostro el cabello vamos a ver el cabello este es un poco más más brillosito este es más sopaquillo pero pues también cambia hasta la figura del cabello este es más no se ve tanto vean el copete de este este no tiene copete aquí arriba este sí lo tiene este de acá no lo tiene ¿cómo cambié? ahora vamos a mostrar con otro goku con el super saiyan saiyan aquí está saiyan tres que este sí tiene tiene también cambia el traje el de este también se ha pronunciado en la parte de la frente ahí se ve las botas también son un tono azul más claro las agujetas de este son amaranjadas las de este son amarillas pero vean es lo que yo quiero mostrarles cómo se ve la diferencia también aquí cómo se ve el brazo el de este se ve como el de este se ve como el de este se ve como más un poquito más más marcada y el de este se ve muy bien vamos a mostrarles otro super saiyan vamos a decir me van a decir ay ¿por qué ese? porque también es goku super saiyan ahí está bien el acabado de este también igual el brazo cómo se ve o sea no está tan marcado no está tan pero igual más que el traje de este es amarillo las botas también cambian bastante la agujeta aquí es como kachi ¿no? se ve la diferencia entre la pintura y los brazos ok vamos a seguir con otro otro goku ahora vamos con el goku el de la versión con el que pelea con freezer este también se ve diferente vean también los brazos ya ven me gusta ver los detalles ¿no? el cuello el cuello de este es más más tiene como más fondo ¿ya ven? ok este también se ve muy perro vamos con otro goku este goku es el de la saga de de la película también como cambia o sea también las botas son diferentes el tipo de cinturón en este cinturón que está muy preso a comparación al de este la tema es este este como que está más lindo o sea se ve muy bien ¿se me entienden? también vean el brazo como se ve ahí está más cerca ok no me voy a terminar de de comparar ya lo comparé con toda mi colección este también es goku y vean como se vea sí no sé es el único goku que viene con los brazos cubiertos pero aún así este para meterlo en la colección se ve ahí está lo que les muestro que es la misma mano la misma mano ¿ya ven? ¿cómo lo ven? ok aquí está vamos a a pararlo junto con los con los demás cacarotos hacer un lado esto para que no se no se pierdan las piezas me gusta mostrarlos así se ve muy bien no sé ustedes no sin antes de empezar a compararlo con las demás cuburas de de Dragon Ball quiero hacer algo es más para que no se pierdan aquí está vamos a abrir esta piececilla que me regalaron en la Unboxing Toys ahora que fui no lo quería abrir hasta que me llegara esta pieza de hecho ya me había llegado me moría de ganas desde hace un poquito más de una semana pero lo quise lo quise sacar con ustedes para que ustedes quieran aquí conmigo aquí viene aquí está y ya la sacamos aquí está ya ven y vamos a ponerlo a un lado aquí está miren vamos a sacar una manita esa manita aquí es esa manita esta manchera y la mano de esta de aquí dicen que este es el el popote del ojo ahí está el vamos a quitar esta manita y vamos a ponerlo ahí está ahí está me agarra bien no me agarra mal ahí está ahí está está mi Kakaroto con su con su báculo y con su manita hola soy Kakaroto sin cubir ah no gracias esto hola soy Goku ahí está como ven ahora vamos a ponerlo con mis demás figuras aquí tengo mi Black aquí está mi Goku con mi Black que se ve fenomenal fenomenal también el Black se ve muy tío vamos a ponerlo con este con este otro Goku hace Goku que atrás vamos a poner este otro Goku Super Saiyan 3 que fue el que falleció luego el Goku que está Super Saiyan normal y vamos a poner con el Super Saiyan Blue y luego vamos a ponerlo con el Super Saiyan de cabello entre rojo y rosa y al final vamos a poner al al Goku culpable que fue que me hizo que que empezara a coleccionar todas estas figuras ay no se mate no te mates no te mates Kakarot 5.000 ah no ahora se me hace 5.000 es normal ahí está ahí está bueno no sé ustedes si les gusta el video pueden comentar de antemano les agradezco este ahí está toda la colección no sé cuál es el que sea más de su agrado no sé cuál sea más de su agrado a mí me encantan todos los Goku este si viene muy bien mejorado bastante mejorado pero si les digo se ve así de esa forma porque es más joven o sea se ve más jovencillo más pero bueno ya saben pueden suscribirse al canal pueden apretarle en la en la campanita que está aquí abajo para que reciban notificaciones y aparte este pueden mandarle manita arriba compartir en sus redes sociales ya saben que de antemano es gratis pueden suscribirse al canal ya saben y con esto me despido no sin antes de hacerles felices colecciones y gustosas que serías espero les haya gustado vamos a ustedes a mí me encantó es una hermosa figura es de mis figuras creo que nada más tengo estas dos que tienen en el kanji el que está acá atrás tiene el kanji de witch nada más pero con esto me despido bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.